Vivencia de barrio, voy caminando Vivencia de barrio, voy caminando Reflexionando las cosas que hice ayer No puede ser, ya me enfieste otra vez Quisiera ser el mismo de antes Estoy infectado en un mundo muy bajo Ando cantando vivencias de mi barrio bajo Caguamas y vinos, así estamos chidos En nuestro mundo nada nos molesta Que siga la fiesta, que chinguen su madre Todos los puñetas, que no le parezca Ábrete mucho a la verga Traemos la crema y eso te enferma Y te molesta Y te molesta Es otra pinche borrachera Otra loquera, otra rolita verguera Viviendo chido a mi manera Me viene valiendo que digan afuera No llego a la casa, se enoja la fiera Haciendo lo que nadie se espera No tengo ni cruda, ni tengo moneda Así soy yo, no es que yo quiera Yo es la morrita que necesita Aquí hay cheva y también hay motita Su piel morena me debilita Ya de bajada hacemos la carnita Aquí con queso pa' que se me agüita La 24 aquí de visita Si no hay feria en corto deposita En esta es mi vida música bendita Yo ya no se ni donde voy a parar Este es mi estilo Nunca voy a cambiar Tenemos lo que tu quisieras carnal Sangre por sangre lo hacemos real Con traje o sin traje soy el mismo Eso que no cambia saludos jefito Tomo coronita mi esposa ejemplar Oveja negra de mucha maldad Pasado oscuro pa' que recordar Fiestas y pastillas mi casa ya sa' Haciendo palomas y buenas muchachas Solo desde morro la vida locada Desde los 13 fumando rama Hay que no pienso y no voy a parar Desde los 13 fumando rama Hay que no pienso y no voy a parar Ya llegó el pinche sábado de cumbia Súbele al pinche sonido que retumbe todo Lánchate por una Caguamas heladas Las perritas se quedan clavadas Haciendo llamadas bien descontroladas Las noches son largas cabronas Y puta las ganas Que nunca se acaban de hacer mi desmadre Como Cristóbal Colón La niña la pinta me fumo a María Ya viví de todo Y la policía que chingue su madre Y por supuesto más alocado Vivo con eso Y sobre el peso perdone jefita Si estuve yo preso No agarras onda Chale con eso Me vale verga Será por eso no paro pa' na' Hasta que de tieso 821 USD por vida Y las cicatrices que nunca se olvidan Que nunca se olvidan Que nunca se olvidan Ya Tus Clean Su Gar